El sector de vacuno de leche ha elegido hoy Segovia para iniciar una serie de movilizaciones contra la industria y la distribución láctea. Así como están viendo, denuncian el incumplimiento de la ley de cadena alimentaria, además de las continuas bajadas de precios a las que se somete a los ganaderos y que están llevando al cierre imparable, dicen, de las explotaciones. Frente a ellos, una cadena de supermercados. Frente a una cadena de supermercados, como han visto, han derramado litros de leche para visibilizar en la calle su protesta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quedan tres días para las elecciones municipales y los partidos políticos apuran las últimas horas. El Partido Popular ha centrado su agenda de campaña en dar a conocer asuntos municipales que requieren, dicen, respuesta urgente, como el estado de las obras del Teatro Cervantes, que ya consideran en completo abandono. Por su parte, la candidata del Partido Socialista, acompañada por el secretario general del partido, Luis Tudanca, ha visitado las obras del Centro de Salud Segovia 4. Un claro ejemplo, dicen, de la falta de compromiso de la Junta con Segovia. Segovia volverá a contar con un bus turístico a partir del 1 de junio. Serán dos autobuses de dos pisos descapotables los que ofrezcan este servicio a los visitantes. Un único itinerario por la Segovia panorámica y monumental por 19,90 euros. Una ruta de 40 minutos. A través de un comunicado, la Real Academia de San Quirce ha mostrado su rechazo al proyecto de mina a cielo abierto en el nordeste de la provincia. Una decisión que dicen haber adoptado tras hablar con agricultores, ganaderos, empresarios y particulares de la zona. En el tiempo de deportes, hablamos de otra prueba deportiva típica durante las ferias y fiestas de San Juan y San Pedro. El tradicional motocross no cuenta con el apoyo económico para poder realizar la prueba que servía como campeonato de Castilla y León. El Club Altos de la Piedad no puede hacer frente al mantenimiento del circuito. Y el Club Deportivo San Cristóbal se jugará el ascenso la segunda vez frente al campeón de Cantabria. Segovia tendrá dos representantes en los campeonatos de España de clubes de base. Intensa y muy numerosa en cuanto a asuntos ha sido la Junta de Gobierno local de hoy, la última de la actual corporación en la que se han acumulado los puntos y los compromisos pendientes que el actual equipo de gobierno quería dejar cerrados. No habla mañana pleno del mes de mayo porque no había asuntos que tratar, según ha dicho esta mañana la alcaldesa. La modificación del contrato de limpieza para la implantación del contenedor marrón en toda la ciudad, la adquisición de una impresora para que la policía pueda tramitar multas in situ o la de bombas de suministro para el servicio de extinción de incendios, así como la publicación de plazas vacantes de bomberos, son solo algunos de los numerosos asuntos de la que ha sido la última Junta de Gobierno de la actual corporación. Hemos intentado agilizar todo lo posible porque también había muchas entidades que estaban pendientes de todas estas actuaciones. Este es el objetivo, poner en marcha todas estas actuaciones independientemente de quién gobierne la ciudad en los próximos meses. Compromiso con High Festival o con el deporte segoviano, con 63.800 euros para iniciar el módulo de atletismo. Es el inicio de ese expediente de ejecución y esta es la mejor muestra de que efectivamente este módulo cada día está más cerca. Se ha probado también la memoria técnica para la instalación de cámaras de gestión de tráfico. Ya está bien de escuchar constantemente decir que no hay avances en cuanto a la implantación de la zona de bajas emisiones. Esta memoria que es el paso previo a iniciar el procedimiento de contratación tendrá que ser a cargo de la nueva corporación cuando se tenga que sacar a licitación. Tendrán que estar instaladas antes de 2024. Llegarán a tiempo, asegurado la alcaldesa, para cumplir con los plazos marcados por Europa. ¿Qué ha pasado hoy en Segovia? ¿Qué va a pasar mañana en Segovia? ¿Qué está pasando ahora mismo en Segovia? Eldiasegovia.es Telefónica asumirá los costes de soterrar los cables de telecomunicaciones en la calle Dawid. El Ayuntamiento de Segovia ha firmado un convenio con Telefónica España por el que será la empresa la que se encargue de desmantelar el cableado aéreo de telecomunicaciones, telefonía y fibra, y soterrarlo en las instalaciones hechas con motivo de las obras de la calle. La intención era lograr el mismo compromiso con Unión Fenosa para la retirada del resto de cableado, pero en este caso no ha habido acuerdo. El coste de soterrar estas instalaciones correrá a cargo de las arcas municipales. El acuerdo con Telefónica abre la puerta a actuar de igual modo en otras zonas de la ciudad. Si somos capaces de llegar a un acuerdo con Telefónica lo hemos podido hacer con esta obra, la intención es que cada vez que vayamos haciendo alguna actuación de este tipo podamos también remarcar esa retirada gratuita para el Ayuntamiento de las telecomunicaciones. Y en esta ocasión, pues gracias a este acuerdo, Telefónica se compromete a soterrarlo una vez tengamos ya las infraestructuras dispuestas en la calle. Se han aprobado en la Junta de Gobierno modificaciones puntuales del Plan Especial de Áreas Históricas. La más importante en el entorno de la Plaza de Santa Eulalia viene a constatar la pérdida de protección de la parcela de la antigua Casa de los Buitrago tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León del pasado mes de octubre. Esta zona pierde la categoría especial que tenía en el PEI si se podrá construir aquí sin ninguna restricción. También se ha actualizado el documento para incluir la protección de la Iglesia de San Miguel y su entorno tras la declaración del conjunto como bien de interés cultural en la categoría de monumento. La ciudad volverá a tener un bus turístico a partir del 1 de junio. No será la empresa adjudicataria del transporte sino una empresa externa la que preste este servicio Paorcal SL retomará el recorrido turístico por Segovia. Un nuevo servicio que pondrá en circulación dos autobuses descapotables con un itinerario de 40 minutos y cinco paradas. La Plaza de la Artillería, la Casa de la Moneda, el Santuario de la Fuencisla, la Glorieta de Cándido y San Antonio el Real. Un itinerario único de 16,5 kilómetros por la ciudad monumental que llevará el nombre de Segovia Panorama. El precio del billete será de 19,90 pero permitirá subir y bajar cuantas veces lo deseen los usuarios, eso sí, durante el mismo día. Los vehículos tendrán que tener una identidad propia. El servicio en principio se prestará hasta el 31 de diciembre de 2021. Más de 117.000 personas están llamadas a las urnas este domingo en la provincia de Segovia. Un censo que ha caído en más de 600 personas respecto a las elecciones de 2019. El voto por correo también cae si lo comparamos con los últimos comicios en Segovia. Se constituirán 63 mesas electorales. No será local electoral, ni la escuela de magisterio, ni la de informática. Son 117.630 las personas que podrán votar en la provincia este domingo. Es el censo a fecha de 1 de febrero. El número de votantes en estas elecciones municipales de 2023 ha disminuido ligeramente con respecto a los comicios que se celebraron el 26 de mayo de 2019. Concretamente se ha reducido en 639 personas. Serán 4.550 los segovianos que se estrenen votando en unas elecciones desde las últimas, las generales de 2019. La provincia contará con 259 colegios electorales, con un total de 338 mesas. Aquí en la capital se constituirá un total de 63 mesas electorales. En Segovia capital se han introducido dos cambios de ubicación de los locales electorales y de las mesas electorales. Las dos mesas que se instalaban en la antigua escuela de magisterio se van a ubicar al lado, en el colegio Fray Juan de la Cruz. Y las tres mesas que se ubicaban en la antigua escuela de informática de Santa Eulalia se trasladan a la facultad, al campus, en este caso de la UBA María Zambrano. El voto por correo también ha descendido con respecto a los últimos comicios. 4.189 personas lo han solicitado. Son 276 menos que en las anteriores elecciones. Los colegios abrirán sus puertas a las 9 de la mañana. Una hora antes se constituirán las mesas y hasta las 8 de la tarde se podrá ejercer el derecho a voto. Los primeros avances de participación se darán a conocer a las 2 de la tarde y el escrutinio a partir de las 8. Comenzamos aquí el repaso a la información de campaña, como venimos haciendo estos días, atendiendo a los criterios de orden y proporcionalidad que nos marca la ley electoral. Comenzamos así como cada día con el que fue el partido más votado en la provincia en las elecciones de 2019. Sobre asuntos municipales ha centrado hoy la agenda de este penúltimo día de campaña electoral el Partido Popular. Asuntos que consideran urgentes de ser atendidos, entre ellos obras, servicios o infraestructuras. El portavoz de la candidatura popular al Ayuntamiento de la Capital ha abierto el muestrario de asuntos pendientes entre los que ha destacado las obras de padre Claret anunciando la petición de una auditoría si llegan a la alcaldía. Se ha pedido la información de esta obra en tres ocasiones, dos o tres, y en ninguna de ellas se nos ha dado respuesta positiva para poder acceder al expediente, cuando sí que en otros casos se nos ha dado, con lo cual creemos y sospechamos que si no se nos ha dado acceso al expediente es porque tienen algo que ocultar. Denuncian el retraso en las obras y el coste total en el que insisten podrían haberse ahorrado miles de euros por partidas no ejecutadas. Podríamos habernos ahorrado perfectamente en esta obra en torno a unos 65.000, 75.000, 70.000 euros. Además de repasar la situación de las humedades del centro de visitantes, los populares han puesto el foco en la paralización de las obras del Teatro Cervantes. La roca, que es roca, también se altera y podemos llegar a tener un problema. Si la paralización se desarrolla durante muchos más meses, podemos tener un problema con la estabilidad de la casa de los picos. No hay noticia ninguna del proyecto del ministerio, del modificado del proyecto, que de acuerdo con la ley de contratos del sector público, obviamente tiene que producirse esa redacción y esa aprobación del proyecto modificado. La gestión municipal de las viviendas de realojo también ha estado en la agenda, asunto sobre el cual han solicitado, dicen, Comisión Extraordinaria de Asuntos Sociales. Sobre las obras del Teatro Cervantes, desde la subdelegación del Gobierno aseguran que están pendientes de la información técnica para reanudar de nuevo los trabajos, porque ya se ha llevado a cabo la modificación del proyecto. La modificación del proyecto ya se ha llevado a cabo y se ha presentado en el ministerio y ahora en este momento está pendiente de la información técnica correspondiente, que es el paso previo a la reanudación de las obras, pero el proyecto de modificado ya está ejecutado. No hemos tenido acceso porque, como decimos, está siendo objeto de evaluación en este momento y esa evaluación es la que determinará el resultado final de ese modificado. Ayer el candidato del PP cuestionaba unas declaraciones del presidente de la Asociación de Vecinos de Nueva Segovia sobre los plazos de la obra del Centro de Salud Segovia 4, por ser el padre de un integrante de la lista electoral socialista. Hoy, desde el PSOE, han respondido. Y atreverse a siquiera criticar la opinión del presidente de una asociación, como es el caso, de Nueva Segovia, que representa a todas las segovianas y los segovianos que viven aquí, que llevan 15 años esperando de soberbia y de poca sentido ético que tiene el Partido Popular. Y que para nada hay que recriminar esas declaraciones que ha hecho el representante de la Asociación de Vecinos, que perfectamente está en su derecho de defender el interés general de todo un barrio, porque ya han sido muchas las promesas incumplidas. La obra paralizada del Centro de Salud de Nueva Segovia es para el PSOE la demostración de la falta de compromiso de la Junta con la ciudad. Hablan también de poca transparencia. Los socialistas acusan al PP y a su candidato a la alcaldía de ocultar información sobre el Plan de Fomento Industrial de Segovia, la ampliación del hospital, el Instituto de San Lorenzo o, ahora, el Centro de Salud de Nueva Segovia. No se creen los plazos que da la Junta de retomar las obras en julio. No se puede pensar en que va a haber una adjudicación directa y que mañana van a empezar las obras, porque es mentira. Y si lo hacen, será ilegal. Lo más esperpéntico posible esta semana, cuando la empresa constructora retira una grúa y recibe una llamada de la Junta de Castilla y León para que la vuelva a colocar, y ahí la tenemos. Y de verdad, o sea, que es que la gente no es tonta, sabe perfectamente que les están intentando engañar. Creen que esta obra es una muestra más del nulo compromiso del PP con las necesidades básicas de Segovia. Estamos precisamente frente al esqueleto de las promesas del Partido Popular, frente al cadáver del compromiso del Partido Popular con la ciudad de Segovia, con los segovianos y las segovianas. Y afirman que han echado de menos a la hora candidato a la alcaldía en las reivindicaciones y manifestaciones por la sanidad pública. Nunca le vi, nunca le vimos. De hecho, lo que hemos visto es que incluso en las Cortes de Castilla y León, en muchas ocasiones, han votado en contra de estas reivindicaciones. Los socialistas reclaman el voto indeciso para Clara Martín, único garante, aseguran, de gestión eficaz, que aprovecha las oportunidades que ofrece la ciudad porque tiene un proyecto definido. Podemos quiere impulsar un plan comunitario en el barrio de San José con inversiones en materia de accesibilidad, arreglo de calles y mobiliario urbano, así como un plan de choque, de limpieza y mantenimiento. Las intervenciones se centrarían en las calles París y Viena, los patios y la pista deportiva. No es fácil dibujar un mapa del futuro cultural de la ciudad como venimos haciendo estos días en otras materias porque cada partido parece tener planes propios en esta cuestión. Tanto es así que subvenciones, ayudas, incluso los propios programas, están en el punto de mira de los llamados a cambiar el color del gobierno municipal. La diversificación económica parece haber relegado esta campaña a un segundo plano. La cultura, que tradicionalmente ha estado el lugar prioritario en la ciudad, no es de lo que más he hablado estos días. Y no es fácil dibujar un mapa del futuro cultural de la ciudad porque son pocas las coincidencias entre los partidos. Tanto es así que subvenciones, ayudas y programas están en el punto de mira de los llamados a cambiar el color del gobierno municipal. Sí coinciden los partidos en acercar la cultura a los barrios o en la apuesta por el arte contemporáneo a través de la Fundación MER en la Iglesia de San Pedro de los Picos. También parece que se quiere consensuar con los segovianos la programación de las ferias y fiestas de San Juan y San Pedro o el centro de interpretación junto al acueducto, aunque eso sí con planes distintos para su contenido. En materia deportiva, la gran promesa le sonará familiar a los atletas. Un módulo cubierto de atletismo con el que parecen comprometerse todas las administraciones, pero que finalmente nunca se lleva a cabo. Este mandato, esta vez sí, podría ser el decisivo. La Diputación Provincial ha celebrado este jueves el último pleno ordinario antes de las elecciones municipales del domingo. Una sesión en la que se ha aprobado una modificación presupuestaria de 193.000 euros, de los cuales 175.000 irán destinados a las obras de accesibilidad del Centro de Servicios Sociales La Fuente Isla. Además, se ha dado luz verde a la devolución de la fianza definitiva constituida para el contrato de enajenación del 100% del capital social de Quinta Real por un importe total de 600.000 euros. También en esta sesión se ha aprobado la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo. En la venta tabaneras, tiempo de barbacoas. Secretos, abanicos, lomos, delicias, caprichos, lagartos, panceta, chorizo, a la plancha o a la brasa. Con amigos o en casa. Esta quincena, muchos de los productos barbacoa en oferta. Esta mañana, frente a una cadena de supermercados de la capital, los productores de leche han querido visibilizar su protesta derramando litros de esta. Protestan así contra la cadena, el incumplimiento de la ley de la cadena alimentaria y contra las continuas bajadas de los precios. Es la primera de una serie de protestas similares que desde la Unión de Campesinos se han programado para los próximos días en Castilla y León. Siempre frente a quienes consideran responsables de la precaria situación del sector. Tenemos detrás un supermercado que trabaja con este grupo lácteo, por lo tanto es cómplice de todas las fechorías que están cumpliendo, que están llevando a cabo esta gente. Trabaja directamente con Lactalis, una industria que se dedica a apretar al ganadero hasta sacarle todo lo que puede, incluso sacarle la sangre. Estamos hablando de que es la industria que más baja el precio a los ganaderos, estamos hablando de que baja a 8 céntimos en toda España. Exigen tanto a Administración Central como a Autonómica que se cumpla la ley de cadena alimentaria que aún no da resultados reales. Entonces, hay que decirle a la distribución que también es responsable tanto de cumplir la ley de cadena alimentaria como de cumplir con el propio ganadero, porque sin ganadero no hay leche. El blanco de la leche ha servido hoy para dar visibilidad de la ruina que según los ganaderos se extiende por el sector del vacuno. La Real Academia de San Quirce se opone a la mina de cuarzo a cielo abierta planteada en el nordeste de Segovia. Así lo ha anunciado en un comunicado en el que dicen considerar imprescindible preservar los recursos ambientales amenazados por la explotación proyectada. Una decisión que defienden tras haber hablado con agricultores, ganaderos, empresarios y particulares preocupados por el futuro de ese terreno. Recordamos que el proyecto de mina abierta planteado para la obtención de cuarzo metalúrgico afectaría a los municipios de Barbolla, Sotillo, Castillejo de Mesleón, Cerezo de Arriba y Cerezo de Abajo y también Duruero. La escritora Elvira Sastre será la pregonera de las ferias y fiestas de San Juan y San Pedro. Protagonista el próximo 23 de junio en el acto inaugural. El ayuntamiento quiere reconocer así su trayectoria y también su labor por la igualdad de las mujeres. Efectivamente una mujer sobradamente preparada que también reivindica lo que tenemos que reivindicar todas las mujeres que es esa igualdad efectiva y real en la sociedad. Por eso queríamos invitarla este año a participar de las ferias y fiestas de San Juan y San Pedro. Ha aceptado la invitación hecha por parte del concejal de cultura y por parte del ayuntamiento y estamos muy orgullosos de poder contar con ella. Después de la suspensión de la Vuelta Ciclista a Segovia, la siguiente prueba que está en el aire es el tradicional motocross de ferias y fiestas. El apoyo económico no llega a lo necesario para poder realizar la prueba que servía como campeonato de Castilla y León. El Club Altos de la Piedad no puede hacer frente al mantenimiento del circuito. El programa deportivo de ferias y fiestas podría quedarse sin otro de sus eventos más emblemáticos, el tradicional motocross del Día de San Pedro. La celebración de la prueba está en el aire por la falta de apoyo económico. El Club de Motocross Altos de la Piedad no puede hacer frente al mantenimiento del circuito. El mantenimiento y el poder de tenerlo abierto es bastante complicado porque el manejo del terreno es muy complicado. Y un año como este que no ha llovido nada, pues está muy duro y bueno, pues lo que hacemos es alquilamos máquinas y lo vamos haciendo nosotros como podemos, intentando mantenerlo siempre en las mejores condiciones posibles, pero bueno, no lo podemos tener como nos gustaría, nos faltaría por ejemplo un poquito de riego, inversiones que con el tiempo espero que podamos ir haciendo, pero ahora de momento, pues bueno, despacio. El motocross de ferias y fiestas era a su vez campeonato de Castilla y León de 125 centímetros cúbicos. Una de las demandas del club es poder tener riego en el circuito. Entonces nosotros aquí, por ejemplo, lo más importante sería poder meter un riego, un riego por todo el circuito, porque ahora para la carrera lo que hacemos es, a base de mangueras, tiramos mangueras por todo el circuito y regamos a mano, con lo cual nos pegamos una paliza, empezamos normalmente el miércoles o el jueves a regar y estamos hasta el sábado por la noche. Eso, claro, lo puedes hacer para un fin de semana concreto, para un momento concreto, si no, de otra manera no se podría. Se trata de uno de los recorridos más vistosos de Castilla y León. Tiene subidas, bajadas, pues es muy visual y sobre todo, una cosa importante que tiene este circuito también desde el punto de vista del público, es que casi en cualquier sitio se ve todo el circuito. El club espera la decisión de la Federación Regional para dar por suspendido el motocross. El Club Deportivo San Cristóbal se jugará el ascenso a la segunda B frente al campeón de Cantabria. Además, Segovia tendrá dos representantes en los campeonatos de España de clubes de base. El Sporting Nava en categoría Levín y el Club Deportivo San Cristóbal en infantiles. San Cristóbal ya prepara el playoff de ascenso a la segunda división B. Será una eliminatoria a doble partido ante el campeón de Cantabria, el Club Deportivo La Folia, un equipo que ya estuvo a punto de ascender la pasada temporada. Aún se desconoce el orden de los partidos, aunque se jugarán los días 3 y 10 de junio. Además, los equipos de base segoviano siguen cosechando excelentes resultados. En Alevines, el Sporting Nava de la Asunción venció 0-5 en Ciudad Rodrigo, logrando el pase al campeonato de España de clubes. En esa primera fase, del 2 al 4 de junio, jugará en Toledo ante el Moprisala y los campeones de Asturias, Racing de Mieres y de Galicia, Coruso. Por su parte, el Club Deportivo San Cristóbal se proclamaba in extremis campeón de Castilla y León infantil, derrotando 4-5 a Trepalio y jugará también el primer fin de semana de junio la primera fase del campeonato de España. Será en Cáceres, en un grupo muy competitivo, ante el equipo anfitrión, el 5 Coruña de Galicia y el Inter Movistar de la Comunidad de Madrid. Así nos despedimos. Se quedan ahora con el tiempo. Recuerden que esta noche tienen una cita con toda la actualidad de la campaña electoral, de este penúltimo día de campaña electoral, con nuestra compañera Victoria Domínguez. Y que la información regresa esta tarde, 5 minutos antes de las 8, con Natalia Fernández. Hasta entonces. Mañana nos espera una jornada nubosa acompañada de tormentas y precipitaciones con posibilidad de algún claro a lo largo del día. En el nordeste las temperaturas máximas no superarán los 19 grados. Las mínimas se mantendrán entre 7 y 8. Hacia el norte continúan las intensas precipitaciones. Las máximas se quedarán entre los 19 y 23 grados y las mínimas podrán llegar a los 5 en algún punto y en otros mantenerse entre los 7 y 9 grados. En el oeste de la provincia seguirán las tormentas acompañadas de fuertes chubascos. A lo largo del día se podrán alcanzar hasta 22 grados en algunos puntos y en otros hasta 18. Por la noche las temperaturas se mantendrán entre 7 y 9 grados. Hacia el sur tendremos cielo algo menos cubiertos pero continúan las precipitaciones con máximas de 18-20 grados y mínimas que no superarán los 9. Ya en la sierra tendremos cielos más nubosos que en el resto de la provincia con fuertes chubascos y máximas de 15 y 16 grados y mínimas de 8. Según avanzamos hacia el este y zonas cercanas a la capital siguen las tormentas con intensas lluvias con temperaturas durante el día de 18-19 grados y por la noche entre 7 y 9 grados. En la capital a lo largo de la mañana y de la tarde se espera un día nublado acompañado de fuertes precipitaciones. Los termómetros se situarán entre los 8 de mínima y los 19 de máxima. De cara a los próximos días se esperan días nubosos acompañados de intensos chubascos. Las temperaturas máximas irán en descenso de los 24 hasta los 20-21 grados y las mínimas se mantendrán entre los 9-10 grados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!